Me da mucho gusto tener la oportunidad de poder platicar con Jesús Alberto Ibarra, el expedista independiente de Sonora, candidato a doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, periodista e investigación, analista de redes sociales, experto en transparencia y open data, copywriter, productor de contenidos y docente, investigador del Border Hub. Jesús Alberto, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Y bueno, un saludo a tu audiencia. ¿Listos? Oye, pues de entrada hay que decirle al público que tú has tenido acceso a muchos de los documentos de los denominados Guacamaya Leaks, de todo lo que has visto que se revelan en estos documentos. ¿Qué has encontrado que te resulte de particular, no sé, importancia, preocupación, digamos, de ese mundo enorme de datos? ¿Con qué arrancarías para platicar al público de lo que has encontrado? Mira, David, es un mundo de información. Son 4.1 millones de correos electrónicos, alrededor de 40 mil documentos. Pero bueno, tras un mes de análisis, yo me quedaría con principalmente las labores de inteligencia de Sedena para seguir los movimientos del crimen organizado en la frontera con México-Estados Unidos. Principalmente el crimen organizado que tiene la característica de transnacional de esto, es decir, los grandes cárteles de la droga, y donde, al menos en años recientes, lo que se puede ver es que, a pesar del todavía control del cártel del Pacífico, hay una creciente disputa hacia el sur de la frontera de Estados Unidos, es decir, en Sonora y también en parte de Baja California, con organizaciones como el cártel Jalisco Nueva Generación, con escisiones entre los mismos cárteles, y particularmente en Sonora, que es uno de los cinco estados más violentos del país, la violencia se explicaría por las divisiones al interior del cártel del Pacífico y, sobre todo, por el golpe de timón en la organización de Caro Quintero, está realizando en buena parte la geografía de Sonora, principalmente en municipios como Cajemes, Guaymas, Empalmes, por supuesto Caborca, y una incidencia muy estratégica a lo largo de otros municipios grandes y fronterizos en Sonora, y parte de esta violencia salpica a Baja California. Claro, digo, básicamente no solamente somos estados hermanos por discurso, sino que realmente compartimos enorme cantidad de situaciones. Sabemos que también se revela mucho de lo que sucede en estos temas, Jesús Alberto, tanto en Sonora como en Baja California, en relación justamente al tráfico de armas. Sí, mira, principalmente lo que logra documentar Sedena, y esta es información que de repente se genera de manera, o se intercambia entre CEGOF, entre la Comisión Nacional de Inteligencia, y las zonas militares de Sedena, es el tráfico de armas, ¿no? Tenjas y Arizona son los principales puntos para el tráfico de armas, donde, pues bueno, la segunda enmienda constitucional de Estados Unidos permite la adquisición y la aportación legal de armas en sus ciudadanos, y esto abre una interesante gama de posibilidades para los llamados compradores pescaferros, ¿no? Que pueden comprar lotes enteros de rifles de asalto, y después, debido a la impunidad en las aduanas, la porosidad de la misma frontera geográfica, es relativamente una logística sencilla tomar esos lotes enteros de armas, de municiones, y pasarlos por las aduanas o puntos de revisión hacia México, ¿no? Principalmente a Sonora, concentra más o menos como el 30%, según los datos consultados, el total de armas traficadas de Estados Unidos hacia México. Los estados que colindan con Texas representan aproximadamente un 60-50%, y el resto se distribuye por otros puntos del país, como Baja California, ¿no? Que es, porcentualmente poco, pero no deja de ser importante, ya que si sumamos o cruzamos la distribución total de las armas, compradas por estos pescaferros al servicio del crimen organizado transnacional, desde México es muy fácil transportarlas realmente, debido a la impunidad de estado a estado, o de ciudad a ciudad. Entonces es un problema bastante serio, y los datos consultados permiten ver toda una logística armada para estos fines, ¿no? Donde hay que entender que la violencia del crimen organizado transnacional tiene un alto impulso precisamente por la compra de armas que se hace en Estados Unidos y que se pasan a México. Claro. Oye, ¿y tú te esperabas que hubiera información tan importante, específicamente, por ejemplo, de Sonora? Porque, pues, por lo que me cuentas, hay muchísima información de esta entidad que a muchos, estoy seguro, nos está sorprendiendo. Mira, David, como te comenté ahorita, hay 4 millones de correos, 4.1 millones de correos, para ser exactos. Y sobre Sonora, de este 4.1 millones, son 52 mil correos, los que tienen que ver con Sonora, y de estos 52 mil correos, alrededor de 5 mil tienen que ver con el entonces secretario de Seguridad y ahora gobernador, Alfonso Durazo, y alrededor de unos 1.400 correos tienen que ver con la ahora exgobernadora Claudia Pavlovich. Realmente el tiempo para revisarlo en un mes, estoy muy sincero, llevo como el 10% de una labor titánica de mucho tiempo dedicado. y lo que se ha asomado en este tiempo de consulta de aproximadamente 5 mil correos son estos datos, ¿no?, que nos permiten entender una naturaleza o articular muy bien una explicación para la naturaleza de tanta violencia del crimen organizado transnacional en Sonora, pero también entender un poco el pasado, las intenciones de estos actores, ¿no? Particularmente de la ahora gobernador Alfonso Durazo, hay 79 correos electrónicos cuando era secretario de Seguridad Federal, seis correos particulares, y en su mayoría no son más que aparentemente circulares o memorándums, ¿no?, pero hay por ahí un par de correos interesantes vinculados a Alfonso Durazo, donde asesores de la ahora exsecretario de la Defensa Nacional, Cienfuegos, le advertían en agosto de 2018 sobre la falta de preparación y la falta de conocimiento, el mal perfil que Durazo representaba para encabezar la Secretaría de Seguridad bajo el diseño propuesto por López Obrador en su candidato electo y sumar una unidad que entonces era la Guardia Nacional, ¿no?, se advierte de su falta de competencia y se advierte también, se recomienda también directamente a Sedena. en agosto de 2018 que la creación de la Guardia Nacional no es recomendable y no es necesaria. Ese es como el documento más duro contra la persona, el perfil de competencias del entonces secretario y ahora gobernador, y bueno, seguramente habrá muchos más, pero por lo pronto es lo que hemos encontrado, ¿no? Claro, ¿no?, y con las cifras que nos das de cuántos correos son, cuántos documentos, es prácticamente imposible acabar con ellos. Además de lo que ya nos comentaste, ¿algún dato adicional que te haya tocado ver respecto a Baja California, Jesús Alberto? Mira, la segunda zona militar que tiene sede en Baja California, desde allá se monitoreó, se monitoreó, se monitoreaba a líderes activistas civiles del Estado de Sonora, principalmente vinculados con protestas, movimientos de derechos humanos o toma de casetas, y así como líderes feministas, particularmente en el caso de la señora Rosa María O'Liri, que es una respetada líder social que abraza varias causas, derechos humanos, democracia y feminismo, y desde 2019, pues miembros de la segunda zona militar en Baja California, realizaban perfiles muy detallados de toda su actividad personal, profesional, de su relación matrimonial y de sus presuntos vínculos con partidos, en este caso Morena, como una persona que orquestaba o que tenía una gran presencia en las actividades de toma de casetas de peaje a lo largo de Sonora. Una situación que la misma señora Rosa María Franco, Rosa María O'Liri, perdón, ha desmentido y que ha señalado, pues bueno, que no tiene nada que ver, simplemente participaba de manera interesada en alzar la voz y hacer sentir, pues bueno, su presencia, su molestia en movimientos vinculados, insisto, no solo a toma de casetas, sino derechos humanos, feminismo, entre otras tantas casos, que abraza. Y esto sí es un tanto preocupante porque indica la intrusión de Sedena en labores de gobernabilidad, en labores que deberían estar diseñadas o que serían más propias de otras dependencias históricamente como gobernación, por ejemplo, como lo era anteriormente el CISEN o la Policía Federal. Entonces, eso es una luz roja que llama la atención y que indica que Sedena destina toda su capacidad, sus recursos a intrometerse en la vida privada de civiles y que son tratados como objetivos prioritarios a quienes hay que dar seguimiento porque en esta estrategia o en esta doctrina militar representan una amenaza a la gobernabilidad. Jesús Alberto, te agradezco enormemente este tiempo que nos hayas dado una probadita de lo que hay detrás de estos Guacamaya Leaks. Te mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias y que tengas una excelente semana. Muy buenos días. Un placer, David. Un saludo a tu audiencia y bueno, estamos a la orden. Saludos. Muchas gracias. Es Jesús Alberto Ibarra, periodista independiente de Sonora, candidato a doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, periodista de investigación, analista de redes sociales, experto en transparencia y open data, productor de contenidos, docente, investigador del Border Huff. Pues platicamos un poquito de lo que ha encontrado luego de tener acceso a estos denominados Guacamaya Leaks. Sin duda, interesantísimo y esto es una mínima probadita de lo que ha encontrado y ya seguiremos platicando con él que habrá mucho, mucho que desglosar de lo que ahí se revela.